tramo entre que va de Colonia Libertad a Estación Libertad encontramos con una tolva descarrilada y son de las tolvas no sé si son de las nubes aparentemente y el bogey por ahí uno de los bogeys al menos no sé qué kilómetro de cerrada pero estamos muy cerquita hacia allá está Colonia Libertad y así que ya está Estación Libertad así que no sé cuándo le ha sido el descarrilo pero bueno ha crecido bastante acá porque quizá le han crecido plantas y todo y bueno ahí están rieles que se ve que ha sido del descarrilo así que bueno no encontré esto nos encontramos y se ve que todo este tramo lo han hecho han tenido que cambiar rieles todos y durmientes porque las durmientes estas son de de Bucalito quebracho blanco y por acá o sea bueno hay un riel que quedó por las dudas calculo yo no sé otro riel ahí otro pedazo de riel y ahí que se ve ahí acá hay otro pedazo de riel también así que se ve que cuando cayó eso fue grande no se quedó estoy yendo acá hay un puente algo hay para acá estamos altos altos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver si acá hay un puente uff miren este puente eh uff su estructura ahí está se corre lindo lo hago para acá este puente es como el que yo he mostrado en algún momento en acá tengo acá tiene una una placa el puente a ver 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 a 1888 patente miren uff tremendo el puente vamos a acordar por las piedras y eso que hay en Mucoretá provincia de Corriene también que bueno ya está destruido obviamente de la trama vieja uff pero miren lo que es esto estamos hondos eh está abajo ya o mejor estamos altos nosotros miren lo que es miren lo que es esto miren lo que es esto uff impresionante firme debe estar porque pasa el tren así que el tema es es emboscarle no malo es emboscarle a los es emboscarle a que bárbaro estamos altos eh es emboscarle a los miren ahí los ahí se ve el ladrillo Impresionante Bueno, cruzamos Que varo Yo no sé los años de tener este puente puesto acá, pero Acá está del otro lado Lo mismo con la patente Pero aparte, miren esto Uff, impresionante A ver, a lugar Tremendo el puente Que varo Me recuerda que este puente está Entre las estaciones de Colonia Libertad Entre Colonia Libertad y Estación Libertad Colonia Libertad Así allá Estación Libertad Impresionante, ¿verdad? Me dejó No me esperaba encontrar este puente La piedra que tiene Que varo Tremendo Ponte No Up No No Gracias. Gracias.